Decir que la mamá de su mamá, o sea, su abuela, fue su partera es uno de los mayores orgullos para John Castañeda, un nativo del municipio de Sesquilé, en Cundinamarca, quien ha entregado parte de su vida a una labor que hace de corazón, por tradición y compromiso con sus ancestros, mostrar a su terruño a través de vivencias únicas. Yo decía, este lugar es el mejor lugar, la mejor vitrina para uno mostrar a su pueblo, mostrar sus usos y costumbres, sus tradiciones, y sentirse orgulloso de ser sesquileño y de pertenecer a una comunidad indígena muisca. Entonces empecé todo ese proceso acá, empecé a mostrarle a la gente cómo uno sí podía sentirse orgulloso de sus raíces, claro que aparte de ser campesino, uno tiene tradiciones antiguas de abuelitos indígenas que caminaron todas estas tierras y que hacían ritualidades, que hacían ceremonias, que hacían muchos pagamentos y ofrendas en lugares muy hermosos de este municipio. Entonces dije, ¿por qué no hacérselo saber al mundo? Su mayor recurso ha sido la tradición oral, por ello durante los recorridos a la laguna del cacique Guatavita, el resguardo indígena o el cerro de las tres viejas, por nombrar algunos, trata de explicar el verdadero significado de palabras como cucha, que significa mujer más bella que el arco iris. Este recorrido tiene una duración de dos horas, en el podrá aprender sobre la diversa vegetación, la tradición y la cultura de este lugar sagrado. Más que compartir su conocimiento, el propósito de John es hacerle entender a los visitantes que sus raíces ancestrales están a pocos kilómetros de la ciudad, con atractivos naturales que conectan el alma con la tierra y se fusionan con el imponente paisaje. Pero qué bonito cuando lo hacemos con la intención, con el propósito y con la razón de ser, entender el por qué debemos ir al páramo, por ejemplo. ¿Qué es eso de ir a un páramo? ¿Qué es eso de pedir un permiso para entrar a un páramo? ¿Cómo así que pedir permiso? ¿Cómo así que hacer una ofrenda? ¿Cómo así que hacer un pagamento? ¿Cómo así que poner una intención? ¿Cómo así que hacer una limpieza? ¿Qué es eso de visitar Faoba, la neblina, el páramo, a esos abuelos, a esas memorias? Pero como John, más familias del municipio de Sesquilé se han vinculado a esta labor experimental, que tiene el mismo propósito, como es el caso de Jason Márquez, un líder de la comunidad muisca de la zona. Creo que lo mejor que se ha logrado es crear una conciencia en cuanto a la relación o correlación con el territorio. Esa correlación finalmente es el amor propio y ese amor que se multiplica hacia el territorio, lo que llaman en algunas partes sumas causay, que es la forma en la cual entrego lo que de alguna manera el territorio me da, o sea, le soy recíproco, le agradezco al territorio. Este portador de conocimiento nació en Boyacá, pero sin duda la comunidad indígena de la zona llamó su atención y lo acogió como parte de su familia cuando tan solo era un niño. Llego a Sesquilé y hay como algo bien interesante, y eso que está interesante vibra en mi cuerpo y se ve en mi piel, y es el tono cobrizo que tengo a origen. Por medio de este trabajo y compromiso se reconoce la identidad de un pueblo, su cultura, gastronomía y por supuesto la tradición, un destino mágico que los espera. Gracias por ver el video.